Cuando Jesús resucitó al tercer día, les hizo una promesa a sus discípulos. Les dijo que Él iba a volver por su iglesia y que iba a estar con ellos por el resto de sus días. Muchos discípulos no creyeron a eso. En realidad, no estaban 100% seguros que Jesús iba a resucitar al tercer día. Por ello, vemos en la Biblia que un pescador, un discípulo pescador llamado Pedro, volvió a hacer su trabajo. Regresó a las aguas nuevamente a ganarse el pan de cada día y a dedicarse a lo que era en ese entonces su profesión, pescador. Eso había aprendido Él y aunque Jesús le había prometido que con el Evangelio iban a llegar al rincón más lejano de la tierra. En ese momento, Pedro dijo, bueno, Jesús se fue. Quizás mantuvo esa promesa, pero algunos días, pero pasado el tiempo, uno suele olvidarse de las promesas. Al fin y al cabo, Jesús no estaba allí con ellos. Ese líder carismático, al cual lo escuchaban 3.000 personas atentamente, no estaba allí. Ese líder con el cual vieron milagros, prodigios y que alimentó a multitudes, ya no estaba allí. Se ve que Pedro olvidó las promesas de Jesús. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Leemos la Biblia, recordamos sus promesas, pero con el pasar del tiempo nos olvidamos de ella. Pensamos que Jesús ya no está con nosotros. Pensamos que Jesús fue solamente una lectura animada, pero ya ahora lejana. Y lo interesante de Pedro fue que el mismo Jesús fue a buscarlo allí. Fue a buscarlo allí al mar, a orillas del mar, a buscar ese pescador que se había olvidado de la promesa de Jesús. Que se había olvidado que con Jesús iban a recorrer el mundo e iban a conquistar muchas almas para Cristo. Allí estaba pescando. Yo me imagino que Pedro estaba desanimado, triste, regresando a su antiguo trabajo. Pero Jesús lo llamó y Jesús y Pedro, perdón, salió corriendo al encuentro con su líder. Con su líder. Finalmente estaba allí, resucitó al tercer día. Amén. Y muchas veces nosotros necesitamos ese reencuentro con Jesús. Porque pasan los días, pasan los años y nos olvidamos de las promesas que él nos hizo un día. En este día, hermano mío, quiero motivarte a que no te olvides de las promesas de Jesús. Y si es necesario, nuevamente anda donde él. Pídele nuevamente. Haz que recuerde lo que él te prometió. Porque Jesús es un fiel cumplidor. Jesús no es un ser humano. Nuestro Dios no es un ser humano que se olvida de sus promesas. Así que ten fe. Sigue adelante. Y espéralo porque Jesús estará allí contigo, en la orilla del mar, recordándote para qué fuiste llamado. Cuál es tu propósito. Y que dejes tu antiguo trabajo. Y te vuelvas a él nuevamente. Dios te bendiga.